Este próximo viernes 9 de febrero a las 7 de la noche la zona continúa a nivel mundial y llega a nuestros estudios el baloncelista de Puerto Rico de los piratas de quebradilla orgullo nuestro Raymond Dalmau. Luis Omar Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan en donde va pues en su zona deportiva 940 AM porque seguimos a nivel mundial.